Jorge, cada vez que pase una cosa de estas, para andar ante un as, no haces el gesto natural e instintivo de tirar el capo enreda, para el capo enreda, pasa una otra. A la hora, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez, Jorge. ¿Está claro? Porque tú, quédate quieto y no te preocupes, que son bufes y un as, a eso ya voy a hacer dos o tres. Sí, tranquilo, ¿eh? Muy bien. Señoras y señores, engineras, intentaré plantarle el nas, sin tirarle el casú de la boca. No, 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 al revés, no, no sé si, perdón. Muy bien, el uy. Ahí va. Comenzo a juntar. Pasarán mes a prop, con cemes a prop y un farem a la la cinc. Va, aquí va. Una, dos, tres, cuatro y... Jorge, gracias. Jorge, Jorge, Jorge. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!